De un tiempo para acá se ha convertido en algo cotidiano en tener un iPad o algún tipo de tableta. Así que, ¿por qué no usarlas también para dibujar? Hola, mi nombre es Héctor y esta es una alternativa de la PC Apple para iPad. Como ya sabes, el iPad es mi herramienta de dibujo favorita. La uso a diario para diseño gráfico, para diseño editorial, dibujos vectoriales y recientemente terminé de ilustrar el libro Farmer Girl para la autora Deborah Ann Martin, que ya es el sexto libro que he ayudado a publicar. Sin embargo, a pesar de que disfruto utilizar el iPad y el Apple Pencil, me gustaría que fuera menos costoso. Aquí es cuando se presenta la pluma GD13 de la marca Gu Judo, una marca de origen chino que ofrece alternativas a los distintos accesorios de Apple. Gu Judo asegura ser la mejor alternativa al Apple Pencil y tengo que admitir que para la mayoría de los usuarios, esto será verdad. Este lápiz en particular solo funciona con los iPad Pro y iPad Air que tienen carga magnética y te dejaré en la descripción la lista de compatibilidad. ¿Qué hay en la caja? Al abrir la caja de Gu Judo, encontraremos únicamente la pluma, un papelito con instrucciones, una funda de plástico y una punta de repuesto. Lo que más me llamó la atención en primer lugar es la gran similitud que hay entre la pluma GD13 y el Apple Pencil original. El color, el tamaño y hasta la textura de las puntas son iguales. La única diferencia es el pequeño aro de color que tiene la Gu Judo en la parte posterior y en el interior del lápiz, pero para eso tendrías que desarmarlo primero. Por cierto, la punta incluida en la GD13 es perfectamente compatible con el lápiz de Apple original, así que podrías ahorrar un poco de dinero en puntas. Recuerda que te dejaré en la descripción los enlaces de compra con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti se genere ningún costo extra. Instrucciones de conectividad Ahora veamos la primera gran diferencia entre estas dos plomas y es que si algo se le puede aplaudir a Apple es la facilidad de poder reposar el lápiz en el costado para enfarejarlo con tu iPad. El lápiz de Gu Judo no se conecta de esta forma pero sí se puede cargar de manera magnética. Para poder enfarejarlo a tu iPad basta con que te dirijas a la aplicación de ajustes, Bluetooth, otros dispositivos y que presiones durante unos segundos el botón superior del lápiz para poder seleccionarlo. ¿Listo? Pero espera, aquí hay una aclaración importante. Si tú ya tienes un lápiz de Apple o de alguna otra marca debes desconectarlos de tu iPad o harán interferencia entre sí provocando que ninguno de los dos lápices funcione. Si ya desconectaste cualquier otro tipo de pluma entonces ahora sí podemos empezar a dibujar. Experiencia de uso Bien, ahora en cuanto a la experiencia de uso es donde encontraremos la mayor diferencia entre el lápiz de Gu Judo y el de Apple. Una pluma de dibujo en una tableta gráfica por lo regular tiene varios niveles de presión y de inclinación. Entre más fuerte te afolle sobre su superficie podrás variar el tamaño, la transparencia o la terminación del trazo. Esto es muy útil al dibujar pues normalmente es así como funciona un pincel o un lápiz en la vida real. El lápiz de Gu Judo en cambio solo tiene un nivel de presión y dos ángulos de inclinación. Esto yo ya lo venía imaginando pues la única alternativa económica oficial que vende Apple es el crayón de Logitech. Este tampoco tiene ningún tipo de presión o inclinación y está orientado para las escuelas, los niños pequeños y para tomar notas. El crayón de Logitech tampoco tiene carga magnética ni se puede usar fácilmente con los modelos más recientes de iPad. Teniendo en cuenta que la pluma GD13 cuesta tan solo 25 dólares mientras que el crayón de Logitech que vende Apple cuesta más del doble 70 dólares. Creo que al su pesar las ventajas y desventajas este sigue siendo un producto bastante impresionante por el precio. Nuevamente la calidad es buena prácticamente igual a la del lápiz oficial de Apple. Las puntas son las mismas, se puede cargar magnéticamente y es mucho, mucho más barato que el lápiz oficial de 130 dólares. Conclusiones Como ya te diste cuenta si eres un profesional del dibujo, es decir, que ya cobras por dibujar o tienes un salario como dibujante, lo mejor sería ir por el lápiz oficial de Apple. Pero aún así hay varios casos en los que yo recomendaría primero la pluma de GURU DO por encima del lápiz de Apple. Estos casos son los siguientes. Principiantes Si ya tienes un iPad y te gustaría empezar a dibujar, yo creo que es mucho mejor utilizar este lápiz que una tableta de dibujo. Si eres principiante, este lápiz de GURU DO te puede servir muy bien en lo que usas para el lápiz oficial. El segundo caso son las personas que solo van a usar el lápiz para tomar apuntes de clases o videollamadas y que no van a hacer ningún tipo de trabajo creativo. En tercer lugar, para diseñadores gráficos. Esto te va a sonar extraño, pero en mi experiencia, en el diseño gráfico no necesitas una pluma de dibujo. La mayoría del trabajo del diseñador se basa en el uso de vectores y capas de composición planas. Si utilizas las aplicaciones de Affinity en tu trabajo y no haces ningún tipo de dibujo en píxeles ni de edición de fotografía, entonces esta pluma te va a servir muy bien. Y listo, esto fue todo de mi parte. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra de mis libros y la firma fue ayudado en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor y seguiremos hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Gracias!